¡Suscríbete! Siempre he dejado en claro quién es mejor Es una de tus viejas rivales Y la gente se quedó con las ganas de un máscara contra máscara O algo más, ya que eres la rival a vencer Como hemos comentado todo este año Pues mira, yo no tengo ningún problema En si ahorita ella se anima a aventarse en máscara contra máscara Yo estoy para esos retos Y para mucho más Entonces yo encantada, yo encantada de poder reformar Pues mi máscara en contra de ella ¿En qué momento estás actualmente en tu carrera? ¿Qué es el paso a seguir? ¿Para qué irá? Pues mira, planeado no tengo nada Porque no me gusta planearlo No me gusta como que saber qué es lo que me espera Me gusta que la vida me sorprenda Entonces todo lo que venga yo lo recibo de la mejor manera Me preparo día con día Para que si un día me llaman para algo importante Yo esté preparada y sepa responder Entonces te repito, planeado no tengo nada Pero siempre trato de estar bien preparada ¿Te gustaría estar de independiente Pero ya en los Estados Unidos Hacer una campaña afuera? Pues sí, sí me encantaría Pero de verdad ahorita mi objetivo es estar de independiente A seguir defendiendo esa bandera Porque yo estoy feliz de independiente Yo amo ser independiente Muchas gracias Kera Gracias a ti